¡Qué gusto saludarles! Este día el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, salió a hablar en conferencia de prensa acerca de la rehabilitación que habrá en algunas zonas del Estadio León. También ha confirmado que habrá más adelante una remodelación que será espectacular, pero eso será a mediano plazo. Por lo pronto, la rehabilitación. También ha comentado cómo ve la directiva el trabajo de Jorge Bava y lo que ha costado la reestructuración, la reingeniería con la llegada de nuevos futbolistas y la salida de algunos históricos. Lo más importante y seguramente les interesa mucho, cómo será la venta de acciones del Club León. Aquí lo que menciona Jesús Martínez Murguía. Hay que ser muy claros. Él estuvo trabajando cuatro años y medio y realmente consiguió cosas muy importantes, cosas que venían muy de acuerdo en torno a jóvenes, en torno a estilo de juego, que hoy en día hay que decirlo, no lo tenemos. Pero no es de que correr entrenador cada cinco meses. Nosotros creemos en los proyectos y hay que darles oportunidades y hay que darles herramientas. Hoy en día ya tuvo una temporada mucho más larga, de cinco o seis semanas. Ya tiene el conocimiento de lo que es el fútbol mexicano. Por eso, quien respondía a la pregunta que hizo Paco, la exigencia a Jorge y a todos nosotros y a mí mismo también es máximo. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar a este estilo de juego que bien mencionas, que nos gusta a todos, tanto a ustedes como a la afición, como a los jugadores, a todos los que trabajamos aquí. Entonces, yo sí le tengo fe, le tengo fe porque ha demostrado que en cuatro años y medio con un equipo medianón, sin demeritar, porque jugaba muy bien al fútbol y consiguieron muchos campeonatos. ¿Por qué no hacerlo aquí? Entonces, ahora con esto, con este tiempo, con estas herramientas, veremos a Jorge Bava intentar salir de la mala temporada que tuvimos la pasada y sobre eso empezaremos a tomar decisiones, pero hoy te digo que tengo mucha fe en el proyecto de él, de su cuerpo técnico y de estos diez refuerzos que han llegado al plantel, teniendo en cuenta que creo que tenemos una buena base, que hay buenos jugadores aún y que nos tiene que, tenemos que trabajar mucho para llegar a lo que acabas de decir, que nos hemos quedado cortos. Hay que reconocer que la pasamos. Él realmente ha tenido una buena evolución dentro de lo que cabe, sabemos que fue una lesión bastante compleja. Afortunadamente también aprovechó para ya operarse el hombro, que sabíamos que era algo que le estaba molestando bastante, pero los tiempos hablando con los doctores, tanto de aquí como de la selección, se ven muy complicados, así que va a ser muy difícil que sea todo de alguna u otra manera tomado en cuenta porque no va a estar dentro del campo y en el registro no tendrá sentido. Por el momento no tendría el tema del visado para Alix Scott y hablando de él, yo creo que es un gran jugador, tiene unas cualidades muy importantes, esperemos que se adapte a lo que es la ciudad, a lo que es nuestro equipo, pero es increíble lo que jugó el fascinante. Ojalá conecte con la afición y ojalá tenga ese fútbol que ha demostrado. Está claro que tenemos 36 meses para tomar esa decisión y deslindarnos de la mayoría del porcentaje de lo que es el Club León y lo haremos, pero sin irnos. Nosotros nos vamos a quedar aquí como desde que llegamos desde el día uno a trabajar y a enaltecer esta institución, así que nuestra idea es vender un porcentaje mayor al que tenemos, pero seguir operando, seguir operando con toda nuestra gente, con todo lo que hemos hecho todos estos años y con todo lo que tenemos por hacer. Eso es por eso que el día de hoy quiero hablar con toda nuestra gente y dar este mensaje de certeza que a pesar de a lo mejor no estamos en el mejor momento, pero que vamos a estar, porque también hemos estado en momentos jodidos y hemos salido de esos momentos con trabajo, con humildad, con gente capaz como la que es la que tengo, que me rodea. Así que nosotros nos vamos de León, yo estoy enamorado de esta ciudad. Llegué aquí hace 13 años, yo tengo una hija leonesa, mi esposa leonesa, estoy feliz con este equipo y vamos a seguir trabajando para que crezca. Hay fondos de inversión que lo que buscan son rendimientos y lo que buscan son socios que sepan el negocio. Entonces por ahí va un poco la tirada, tener estos fondos de inversión que son muy importantes, que de alguna u otra manera también te da certeza que quieran invertir en tu equipo, en tu ciudad y son fondos muy importantes. Entonces no quiero adelantar nada porque nada está cerrado, pero sí te puedo dar más o menos la idea que vamos por ahí.